¿Qué respuesta? Charo, por favor. Tú sabes a lo que me refiero. Ay, perdóname, Carlos. Es que la verdad, ahorita tengo la cabeza en mil cosas. Mi Grace de luna de miel y casi ni me llama. Ahora preparando la pollada para esta pobre gente que ha caído en desgracia. Tienes cabeza para todo, menos para mí. Estás siendo injusto conmigo. Perdóname, Charo, pero es lo que siento. Yo no hago más que pensar en esa respuesta mañana, tarde y noche. Y tú... Perdóname, perdóname, sí, te estoy presionando. Sí. Quiero ser bien honesta contigo, Carlos. Yo necesito tiempo para pensarlo. ¿Mi abuelita? Sí, claro. Sí, es tan dulce, tan buena, tan encantadora. Se nota que no la conoces de verdad. ¿Qué cosas has hecho? Eh, que... Puki, escúchame. No creo que mi abuelita sea la persona más indicada para hablar con tu papá. ¿Por qué no? Puchuchito, yo conozco a mi papá. Y sé que la única persona que puede ablandar su corazón es tu abuelita. ¿Cómo le digo a Alicia que mi abuelita solo va a empeorar las cosas? Ya sé. Te da pena pedirle ayuda a tu abuelita, ¿verdad, Puchuchito? Sí, sí, sí. Eso es, Puki. Escúchame. Yo ya soy grande. Y creo que debería resolver mis problemas por mí mismo. ¿De qué problemas hablas, Johnnycito? ¿Y acá la vamos a seguir? Este, ¿qué es este lugar, ah? Esto es una Creperie. La mejor de Lima. Ay, Mikey. No sabes la alegría que me da que hayas venido a visitar. A mí también, madre. Vine a Go. ¿Estás bien? Sí, por supuesto que estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Me ves mal? Ah, no, no. No, para nada. Estás tan hermosa como siempre, madre. Gracias, mi amor. ¿Te ofrezco algo de tomar? ¿Agüita? No, no, sí estoy bien. Mejor guárdatela, ¿sí? Sí. Ay, estoy tan contenta que hayas venido, mi amor. ¿A qué se debe tu visita? Madre. Vine a traerte esto. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No les está gustando el lugar? Ah, está bonito, bonito. Demasiado, diría yo. Y no sabes lo bien que se come aquí, ¿eh? Los mejores crepes de lima, ¿eh? ¿La mujer de quién? Qué divertido. Cómo me gusta tu sentido del humor, Tito. Sí. Bueno, ¿pedimos? Sí. ¿Señorita? ¿Un cheque? Sí, mamá, un cheque. Sé que estás pasando por un momento difícil y yo... ¿Se puede saber quién te ha dicho que estoy pasando por un momento difícil? Madre, no seas orgullosa. Después de la estafa, tus finanzas se deben haber mermado. Mis finanzas están perfectamente bien, Mike. ¿Madre? Bueno, está bien. Mis finanzas han sufrido un pequeño revés. Pero nada que Miguel Ignacio y yo no podamos solucionar. ¿Mis es de las casas? Queta, estoy bien. No necesito mis pastillas ahora. Thank you. Y con respecto a ese cheque, Mike... Eh, piensa bien lo que vas a decir, madre. Mike, me estás haciendo sentir como si yo fuera una menesterosa, hijo. No, no, no. Yo no te quiero ofender. Simplemente me preocupas y no quiero que te falte nada. Me sigues humillando. Esa es la peor ofensa que un hijo le puede hacer a su madre. No, lo único que quiero hacer es ayudarte. Pero, ¿qué parte de todo lo que te he dicho no has entendido? No, necesito tu ayuda. Pero... Así que hagamos como si nada de esto hubiera pasado, ¿sí? Tú nunca viniste a visitarme con ese chequecito en la mano. Pero... Y ahora Keta te va a acompañar a la puerta porque tú ya te vas. Pero... Joven Malky. Mira, madre, si cambias de parecer este cheque... No pasa nada. Guardo el cheque. Y yo acá no vine. Me voy. Adiós, madre. That's right. Oh, God. Esto es lo último que me tenía que pasar. Mi propio hijo trayéndome limosna. Más tiempo. Te prometo que termina la pollada y te doy una respuesta. Charo, no hay cosa que yo desee más en este mundo que estar casado contigo. Pero está bien. Si necesitas más tiempo, así será. Total, si he esperado 25 años, que espere unos días más, no... Gracias. Gracias por ser tan comprensivo conmigo. Bueno, cuéntame de la dichosa pollada. Cheque party. Cheque party. Sí, te voy a contar por qué. Johnnycito, mi amorcito. Tu abuela te ha hecho una pregunta. ¿Qué problemas tienes, mi amor? Eh, pero... Johnny. Bueno, tú sabes que tu abuela es capaz de solucionar cualquier cosa. Dime, dime. ¿Escuchaste? Eh, sí. Eh, es de un examen de la universidad muy difícil, abuelita. Abuelita, el asunto es que nosotros hemos vuelto y mi papá no sabe. Entonces no sabemos cómo decírselo. Bueno, ¿y eso es todo? Es que usted no conoce a mi papá. Bueno, esta es una magnífica oportunidad para conocerlo. De verdad, yo soy capaz de cualquier cosa por la felicidad de mi Johnnycito y de su preciosa novietita. ¿Va a hablar con mi papá? Claro, ahora mismo. ¿Dónde que ir? Ay, gracias, Alicia.